No puedo subir la cita, porque no puedo dejar de bajar un minuto. Ahora tienes que agastar tus manos hacia donde mira tu par. ¿Cuántas podías ver tus manos? ¿Daleante? ¿Donde mira tu par? No, hacia la estética o no, hacia la otra pared. ¿A dónde? Hacia... Hacia la rica, o hacia la rica. ¿A la rica? 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 No tengas miedo. La bomba te limita y te dejes que ponen la fuerza arriba. ¡Gracias!